En la noche de hoy estamos cerrando el ciclo de muestras que hemos realizado en todo el departamento por parte de la Escuela de Artes Plásticas y Visuales Carlos María Tonelli. Nuevamente estamos aquí en la zona este, como estuvimos en Piriápolis, como estuvimos en la Escuela Rural de Dos Puentes, en una propuesta integral que abarca el tallado de madera, la cerámica, la pintura de adultos, la pintura de niños. Es decir, una propuesta que está a la altura de lo que Pan de Azúcar necesita. Llegamos desde otras disciplinas también pertenecientes a la dirección de educación, como talleres literarios, batería, ballet, danza folclórica. Pero puntualmente desde la Escuela de Artes Plásticas tenemos una importante presencia que se ha venido sosteniendo y ampliando a lo largo de los años y que demuestra que somos una dirección presente en todos los rincones del departamento. Por eso no nos circunscribimos a la capital departamental y tratamos de poner al alcance de la población la más amplia y mejor calidad de propuestas artísticas y culturales. Para eso contamos con un destacadísimo panel de docentes que estos trabajos que seguimos en la noche de hoy lo ponen de manifiesto. Bien, aquí estamos compartiendo con los docentes de los cursos de la Dirección de Cultura, con los directores que nos han venido a visitar y a compartir estos momentos en este fin de curso en este año 2016 que ha sido bueno para la docencia en Cultura en nuestro municipio de Pan de Azúcar. Y siempre se puede dar un poco más. Muy buen ambiente, los alumnos, la familia de los alumnos y además los funcionarios del municipio de Pan de Azúcar de la Dirección de Cultura siempre cerca de los docentes para que las cosas salgan bien. Nosotros reconocemos el esfuerzo y el trabajo de todos, hemos tomado nota de cosas que se pueden ir mejorando, tal vez hay un curso nuevo para el próximo año y bueno, por ese camino venimos. Realmente hay mucho amor en muchos trabajos, nosotros seguramente no hemos tenido todo el tiempo de visitar a todos los talleres, en todas las clases, pero sí estamos al tanto de lo que viene pasando. Tenemos algunos pedidos para el próximo año, así que bueno, conjuntamente con la Dirección trataremos de dar buenos y mejores pasos hacia el futuro. Estamos presentando el trabajo de 18 estudiantes, aproximadamente unas 40, 50 obras bidimensionales, varias técnicas, acuarela, acrílico, óleo sobre lienzo y también dibujo. Los invito a visitar la muestra hasta el viernes 16 de diciembre. Muchas gracias, buenas noches.